¿Estás seguro de que no estuvo en contacto con la boca, saliva o fluidos de la víctima? Es parte de un grupo terrorista que planean un ataque biológico mortal. Llega el final de temporada. La boca sangrado que no se detiene. Se expande por el contacto de fluidos corporales. The Rookie, final de temporada, miércoles a las 22, solo por Universal.